Este sábado el barrio Los Corales celebrará un aniversario más de su fundación. Diferentes actividades se realizarán en el marco de la fiesta. Los Corales siempre se ha fortalecido mucho en el tema ambiental, en el tema de mejoramiento de zonas verdes y todo eso. Precisamente nuestro aniversario va a ser prácticamente afines para ello. Desde las 5 de la mañana estamos invitando a todo el mundo para que nos acompañe en esta arborada. Vamos a hacer un recorrido obviamente con una papallera y pues obviamente con lo que siempre se hace en este tema de arboradas. A las 8 de la mañana tenemos el acompañamiento con el cuerpo bombero del cual nos va a acompañar prácticamente para hidratar a todas las zonas verdes que tenemos dentro de nuestras zonas. La invitación está abierta para que todos los barranqueños disfruten en familia de la celebración. La invitación más clara es por ejemplo para concentrarnos casi todos a partir de las 4 de la tarde. Vamos a ubicarnos inicialmente en la plazoleta de buses o en la calle 40C, pues ya por el estilo de las zonas en donde se requiere extender toda la parte de los espacios recreativos para las entidades que van a participar, como les dijimos, el ejército, la policía e INDERBA. Y ya por las horas de la noche pues pensamos hacerlo ya dentro de la parte interna de la plazoleta en el cual vamos a desarrollar el bingo bailable. Los cumpleaños del barrio Los Corales inicia con una alborada desde las 5 de la mañana y termina con un bingo bazar a las 9 de la noche.